Por fines viernes, amigos oyentes, por fines viernes, un día perfecto para retomar la ruta gastronómica de Pinchos por Arganda, que comenzó, como bien saben ustedes, el fin de semana pasado. Los vecinos de Arganda, y no solamente los vecinos de Arganda, sino los vecinos de los pueblos de alrededor de Arganda del Rey, tienen la oportunidad de disfrutar de los increíbles bocados que les esperan en 31 bares y restaurantes de Arganda del Rey. Se llama de Pinchos por Arganda y comienza hoy y termina este próximo domingo. Los establecimientos que participan en esta edición de Pinchos por Arganda del Rey están consiguiendo dar a conocer, por un lado, la calidad que ofrecen sus pinchos, la imaginación de los restaurantes y su habilidad en los fogones. Van a degustar ustedes unos pinchos exquisitos en esta segunda edición de Pinchos por Arganda del Rey, a un precio módico, a dos euros, que encima se acompaña de una refrescante cerveza Damm. Todas las personas que recorran por lo menos seis establecimientos hosteleros diferentes, evidentemente, y elijan su pincho, su pincho estrella, pueden ganar un interesantísimo premio de Pinchos por Arganda, una iniciativa promocional que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Arganda del Rey, ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca Más Viva que Nunca, y el grupo Estrella Damm. Hoy tenemos a don David París, presidente de ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, que seguramente les va a recordar alguna de las sorpresas gastronómicas y turísticas que nos reserva la segunda edición de Pinchos por Arganda. Don David París, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pues, en verdad, encantado de hablar contigo y con todos tus oyentes. ¿Qué vamos a encontrar en esta segunda edición de Pinchos por Arganda? ¿Qué nos esperan en los diversos y diferentes bares y restaurantes participantes? Pues, la verdad es que, Jorge, ya hemos podido comprobar el fin de semana pasado que todos los establecimientos, los 31 establecimientos que participan en esta ocasión, cada vez trabajan con más ganas, con más ilusión, y eso se transmite en los platos que están elaborando. Bueno, te puedo decir nombres muy, muy sugerentes, como, por ejemplo, el Capricho Buda del restaurante Cómodo, el Pincho Primavera de Christian Café, la Tosta de Magret, de La Choco, y muchos más que no es que no quieras, sino que no tenemos tiempo para poder definir, pero que todos tienen una pinta extraordinaria, y que invito a todos los ciudadanos de Arganda y a los que no lo son a que vengan a visitar este fin de semana a Pincho por Arganda. Ha dicho usted tres pinchos y ya se nos ha despertado el apetito, pues imagínese si nos dice los pinchos de todos los establecimientos participantes. ¡Qué apetito, amigos oyentes! Por sólo dos euros, con una cerveza fresca down, y el pincho, a que usted se elija en los restaurantes que quieran ustedes, pues van a pasar un fin de semana realmente interesante. La segunda edición de Pinchos por Arganda del Rey. Pero aparte de esto, amigos oyentes, aparte de saborear pinchos, las personas que hagan la ruta gastronómica también podrán disfrutar de una oferta de ocio cultural e histórico. ¿En qué consiste esto, la oferta de ocio cultural? Bueno, nosotros en Acerco siempre hemos creído que la oferta gastronómica está un poco vinculada al turismo, y entonces, como era lógico, tendríamos que aprovechar un fin de semana como este o como estos dos en apostar por el turismo de Arganda para que los vecinos de nuestra localidad que no lo conozcan, lo conozcan mejor, y para que los vecinos que vengan de fuera vean todo lo que le podemos ofrecer en Arganda. Por este motivo se van a hacer visitas guiadas por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. También se va a poder conocer la producción de vino que hay en nuestra tierra, que es un vino, para mi gusto, maravilloso. Aparte, además, se va a hacer un mercado quijotesco, que se inauguró ayer y que estará abierto durante todo el fin de semana con muestras de artesanía. También va a haber teatro en las calles y juegos infantiles, y luego Don Quijote y Sancho panza rondarán por el casco histórico del pueblo. O sea, que yo creo que es un fin de semana que no nos podemos perder, porque la gastronomía y el turismo creo que va a ser un punto fuerte en Arganda este fin de semana. Vamos a recalcar algo importante. Estamos ya en la sección de premios. El hostelero, cuyo bocado se convierta en el pincho estrella, se lleva un premio. Y el consumidor ganador, que haya participado en las votaciones, también se lleva un premio. ¿Qué premio se lleva cada uno de ellos, Don David? Bueno, el premio, más allá del reconocimiento, que es el premio más interesante que se lleva en el hostelero, además será incentivado con un premio de 250 euros en productos DAM. Eso en cuanto al establecimiento. En cuanto a los consumidores, participantes que hagan la ronda de establecimientos argandeños probando sus tapas y rellenen sus papeletas, podrán conseguir una tablet. La entrega de todos estos premios se hará el próximo jueves 30 de abril en la sala de prensa del Ayuntamiento de Arganda. ¿Cuál es el objetivo de estas campañas, de estas promociones? Póngase la mano en el corazón, Don David, presidente de ASEARCO, de la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey Comarca. Y sinceramente, dígame, ¿cuál es el objetivo de estas campañas promocionales? Mira, yo siempre lo he dicho. Nosotros, desde que entramos en ASEARCO, mi junta directiva y yo, siempre apostamos por este tipo de campañas promocionales. Y yo lo tengo claro. Lo que necesitamos es incentivar el consumo, sí o sí, porque el consumo, como sabemos, en estos últimos años ha decaído. Pero también necesitamos conseguir reilusionar a ese empresario, en este caso de hostelería, que está desmotivado por la situación crítica que vive día tras día en la apertura de su negocio. ¿Qué conseguimos? Pues una afluencia de público que anima, en este caso, como bien he dicho, a la empresaria de hostelería a seguir luchando, a seguir abriendo con ganas su negocio y dar cada día un mejor servicio. ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey Comarca, con más de 600 pymes, con más de 600 autónomos, con más de 600 empresas, más vida que nunca. Y además ASEARCO está presente en todas aquellas iniciativas empresariales que tiene la capital del sureste, que es Arganda del Rey. Así por curiosidad, don David París, presidente de ASEARCO, ¿cuántas rutas gastronómicas se están celebrando en Arganda? ¿Y por qué ustedes confían en estas rutas y les dan tanto impulso desde la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey Comarca? Yo lo he dicho en alguna otra ocasión. Bueno, esto empezó con la ilusión de unos pocos empresarios que querían hacer este tipo de campañas promocionales. Empezó con una primera ruta, en este caso, de la etapa de Mau, en la que creo recordar que éramos ocho establecimientos los que participábamos. A día de hoy ya son tres campañas promocionales gastronómicas las que se hacen anualmente. Como bien sabéis, una es la ruta de la etapa, otra es la que estamos ahora, que es la de Pincho por Arganda, y otra que se hace con el vino de nuestra localidad, que es la ruta de la cuchara. Esto, pues yo creo que ha servido de impulso para que se realicen otro tipo de ferias de otro tipo de sectores, como puede ser el comercio, en el cual ya creo que vamos por la cuarta feria. Y otra del mueble, que ha sido muy, muy exitosa, en la cual se han quedado más de 300.000 euros en Arganda en compra de muebles. O sea que el éxito está garantizado. Yo siempre recalco y siempre quiero decirle al ciudadano, sobre todo al ciudadano al vecino de Arganda, que invierta en su ciudad, que al final toda la inversión que haga en este municipio, de alguna manera u otra, será repercutida en él mismo. Entonces, este es un mensaje que quiero lanzar a todos los ciudadanos, que para que nuestra ciudad sea mejor, es lógico que debemos invertir en ella, y qué mejor manera que consumir en nuestros negocios de nuestra localidad. Productos de Arganda y productos comprados en Arganda del Rey. Así algo se lo recomienda, querido oyente, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca. Don David París, ¿usted cree que el sector hostelero está ahora mismo más ilusionado que hace dos, tres, cuatro o cinco años? Hombre, yo creo que la respuesta la tienes en que cada vez son más hosteleros los que quieren participar en este tipo de jornadas, que, como bien te he dicho al principio, cada año mejoran la imagen de la tapa y el nombre, y son más creativos en querer hacerlo mejor. O sea, existe esa competitividad que en este caso es buena. Pues claro, claro que esto ilusiona cada vez al hostelero, porque ve mucha afluencia también de público, esa afluencia que normalmente no conseguimos en otros días del año, y creas que no, pues es necesario para lo que te he dicho antes, levantarte con una ilusión, porque al final los empresarios nos movemos por ilusiones, que es lo que no debemos perder. Y si necesitamos un pequeño empujón de vez en cuando, mejor manera que esta, pues yo creo que no la hay. Y ya para acabar, porque no queremos quitarle más tiempo, ¿qué mensaje mandaría a los amigos oyentes de la zona sureste de la Comunidad de Madrid a través del 100.0 y a nuestros oyentes de cualquier punto de España o de cualquier punto del mundo a través de radiosurestemadrid.com para que disfrutaran de esta edición de pinchos por Arganda desde hoy, en su segunda etapa, desde hoy hasta el próximo domingo? Pues está claro, a los vecinos de Arganda el mensaje yo creo que ya lo he mandado, que inviertan en su ciudad, que este fin de semana hay algo que Arganda les ofrece y que respondan ante iniciativas de este tipo, y si puede ser, no solamente en este fin de semana, sino que sea algo más continuado en el tiempo. En el caso de los demás vecinos de otras localidades, como tú has dicho, de Madrid, pues que no hay mejor opción, mejor oferta, mejor dicho, en este fin de semana que venir a Arganda, disfrutar de las apetitosas tapas que nos dan nuestros establecimientos hosteleros y que encima con una variedad turística muy chula que les ofrece nuestro municipio, con lo cual que se animen a visitar nuestra localidad este fin de semana. De pinchos por Arganda, ya sabe usted, el pincho y la consumición por solo dos euros, pincho y consumición, dos euros de nada, en Arganda del Rey. De pinchos por Arganda, una iniciativa del Ayuntamiento de Arganda del Rey, de la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca, ASEARCO y del Grupo Estrella Dám. Don David París, presidente de ASEARCO, muchísimas gracias, que trabajen ustedes muchísimo este fin de semana y que el tiempo acompañe. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros y sí, sí, esperemos que el tiempo acompañe, que trabajar, sabemos que vamos a trabajar. De pinchos por Arganda, amigos oyentes, en la sintonía de Onda Cero a comer pinchos, pincho y consumición dos euros, dos euros de nada. Aquí les esperamos, en la zona sureste, concretamente en Arganda del Rey. ¡Gracias!